Es el acceso al bulevar Rafael Nieto que se construye desde meses atrás, el cual, a decir de algunos cerritenses, su construcción al paso de los días no muestra avances significativos, pero esto tal vez ha sido referente a algunos problemas que han retrasado la pavimentación y demás aplicación de detalles a esta obra que vendrá a dar mejor imagen y modernidad urbana a nuestra cabecera municipal. Se desconoce cuándo será por fin entregada esta acción, para así iniciar seguramente con lo que dejó la exalcaldesa ya gestionado, como lo es el camino a la comunidad de Joya de Luna.